Música Bueno, esta es una cumbia especial La va a bailar mi hermano Javier En compañía de su hermano Chontina Una cumbia encadenada En casa de don Carlos Correa Que fue una persona final principal De la danza La Llave del Futur Y dice así Que toda la gasolina Que bota para la pandora Porque la que más camina Y llega la fruta de hogar Para el suelo la agarrota Para el caballo la fuela Para el hombre enamorado Llega la rincha y la candela Y hay que poderla y hay que silenar Se gole a la niña en general Y hay que silenar Y hay que silenar ¡Oye! 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 ¡Vamos! 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 ¡Gracias por ver!